Fíjense lo que hizo con sus fans, este Luis Miguel. Vamos a ver. Ah, paró la camioneta y todo. ¡Ah, obvio! Entonces, sí es él y no es un doble. Obvio que... El doble tiene piernas, se podría... Obvio, miren, ahí está. Se bajó a saludar. ¿Por qué? Porque Luis Miguel, a pesar de todo, sabe muy bien que los admiradores todavía lo tienen encumbrado y le han comprado todas sus presentaciones. Mírale esta. Todas las presentaciones son de cefone, donde está, vende completo. Y es un soldado y lo sigue haciendo desde hace... ¿Cuántos años, Miguel? Pues así, imagínate. Le preguntaba qué cosa, imagínate. Y para los que no tienen boletos, se den acentos próximamente. Ahí está, qué bueno, porque Luis Miguel ahorita está tomando como que será el segundo, tercero, cuarto aire. Y le está yendo muy bien. Bueno, y se ve espectacular, delgado, tiene amor y tiene soldado en sus presentaciones. Y todo pronto estará aquí en México, ¿no? Oye, estaría buenísimo que venga, menos serio que es en serio.